Oye, ahorita que estás, no es por ser chismoso, pero lo que estás esperando, sabes que estás hablando con tu hijo, si no me equivoco. ¿Cómo es para ti toda esta faceta de decir, a ver si tengo que separarme de los hijos por cubrir compromisos laborales? ¿Cómo es para ti todo esto? Pues pasa, gracias a Dios tengo un marido que me echa la mano. Justo ahorita estaba en un evento con mi hijo, al cual yo no pude asistir porque era para todos los papás. Pero bueno, pues así pasa. Hay días que, o sea, finalmente mi trabajo es, o estoy full time trabajando o no tengo nada que hacer y estoy full time de familia. Pero si ha habido, digo, las que somos mamás y que hemos pasado lo mismo que tú, sabemos que de repente los hijos pues sí nos reclaman un poquito de ese tiempo, ¿no? De decir, mami, ¿por qué no pudiste estar en el festival conmigo? Bueno, trato de apartar las fechas importantes como festivales así como muy, muy concretas y con mucha anticipación, como sé cuándo va a ser el festival de mi hija, justo. Eso sí los trato de apartar. Pero bueno, finalmente, yo siempre lo he dicho, o sea, ser padre y trabajar es de las cosas y de los retos más complicados que hay, no solamente a nivel de entretenimiento. La única diferencia es que luego cuando trabajamos no tenemos nada de tiempo, pero también son periodos cortos y no manejamos nuestros tiempos. Entonces, eso es lo complicado. Pero en sí es difícil ser papá y trabajar. Ahorita que mencionas eso, justo platicábamos con Sandra Cheverry, decía, no hay que depender de ningún hombre. En tu caso sí tienes un apoyo, pero hay muchas mujeres que no cuentan con ese apoyo en casa y que es difícil, pues, desprenderse. Es decir, tengo que llevar el sustento a casa a pesar de que luego los hijos se quedan solos. Pues, mira, no solamente, o sea, la verdad es que sí tienes que tener un equipo de apoyo, no necesariamente tu pareja. O sea, está mi suegra, está mi mamá, tengo gente que trabaja conmigo, que me ayuda muchísimo. O sea, sí, ser profesional, trabajar y ser padre necesitas equipo. Claro. De quien sea, como sea. Oye, pero en esta etapa de tu vida te llegas a poner exigentes como al decir, pues, tengo que superarlo cuando te darles cuentas, es el ejemplo que les doy a los hijos. No, la verdad es que nunca digo el tengo que hacerlo. Amo profundamente mi trabajo. Siempre en mi trabajo está la elección de decir que no. Ok. Aquí la cuestión es que no siempre los proyectos que quieres te llegan cuando tú quieres. Llegan cuando menos te lo esperas. Claro. Y en momentos que a lo mejor no planeabas trabajar. No, la verdad no. No, además, lo que yo trato de inculcarle a mis hijos es que mamá ama lo que hace y además le paga. Entonces, inculco a mis hijos que busquen algo que amen hacer que además les van a pagar. ¿Te gustaría tener más hijos, mamá, o ya te quedas como estas? No, ya, ya.